Mi Jesús, hoy, domingo, 12 de marzo de 2023, tercera semana del tiempo de cuaresma. Vamos a escuchar y a meditar las lecturas para este día. Tenemos sed, danos agua para beber. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés, ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo, ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés, Moisés, preséntate al pueblo llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el callado con que golpeaste el río y vete, que allí estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpearán la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar, Masá y Meribah, por la reyerta de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo, ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 94, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nuestro su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Dios nos ha dado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso de esta gracia en que estamos y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre. De bien, tal vez se atrevería uno a morir, más la prueba que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor, tú eres el salvador del mundo. Dame de tu agua viva para que no vuelva a tener sed. Un manantial capaz de dar la vida eterna. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, ¿Cómo? Tú que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú misma se lo hubieras pedido y él te había dado agua viva. Señor, dijo ella, no tiene nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió, Ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, No tengo marido. Jesús continuó, Tienes razón al decir que no tienes marido porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, Créeme, Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos, pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que tiene el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, Yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió, Soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿Qué quieres de ella o por qué hablas con ella? La mujer dejando allí su cántaro corrió a la ciudad y dijo a la gente, Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo, Come, Maestro. Pero él les dijo, Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí, ¿Alguien le habría traído de comer? Jesús respondió, Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan cuatro meses para la cosecha. Pero yo les digo, Levanten los ojos y miren los campos. Ya están madurando para la ciega. Ya el cegador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio. Uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que hice. Por eso cuando los samaritanos se acercaron a Jesús le rogaban que se quedara con ellos y él permaneció allí dos días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra. Y decían a la mujer, Ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es el verdadero salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este diálogo entre Jesús y esta mujer es muy hermoso, es muy profundo. Está cargado de imágenes. Hoy podemos descansar en un aspecto del relato, el proceso que ha hecho la mujer, que ha pasado de conocer a Jesús como un judío y luego de modo despectivo por la rivalidad entre los pueblos a confesarlo ante sus vecinos como profeta y preguntarse si él no sería el Mesías. Todo un proceso, todo un camino. La mujer fue descubriendo a lo largo del diálogo íntimo no solo quién era ella, sino también quién era Jesús. Hagamos oración. Jesús, dame tu luz. Permite que experimente tu presencia en esta oración para que yo no busque en lugares equivocados la fuente que da la vida. Quiero mantenerme vivo. Mi amor por ti y aún más grande y mi amor por los demás. Dios mío, que mi alimento sea siempre o hoy siempre cumplir con tu divina voluntad. Meditación. Hoy, como en aquel mediodía en Samaría, Jesús se acerca a nuestra vida. A mitad de nuestro camino cuaresmal, pidiéndonos como a la samaritana, dame de beber. Hoy el prefacio de la celebración eucarística nos hablará de que este diálogo termina con un trueque salvífico, donde el Señor, al pedirle agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Ese deseo salvador de Jesús vuelto sed, es hoy día también sed. Sed de nuestra fe, de nuestra respuesta de fe ante tantas invitaciones cuaresmales a la conversión, al cambio. a reconciliarnos con Dios y con los hermanos, a prepararnos lo mejor posible para recibir una nueva vida, resucitados en la Pascua que ya se nos acerca. Yo soy el que está hablando. Está directa y manifiesta confesión de Jesús acerca de la misión de su misión, cosa que no había hecho con nadie antes, muestra igualmente el amor de Dios que se hace búsqueda del pecador y promesa de la salvación que saciará abundantemente el deseo humano de la vida verdadera. Es así que más adelante en este mismo evangelio según Jesús proclamará, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Cristo está sediento y en esta cuaresma se acerca al pozo de nuestra vida para que le demos de beber, o mejor dicho, para caer en la cuenta de que los sedientos somos nosotros. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, somos nosotros los que tenemos necesidad de beber su agua. Solo nos hace falta conocer quién posee esta agua. Podemos preguntarnos ¿Por qué no conocemos ese don de Dios? ¿Qué es lo que ata nuestro conocimiento para conocerlo? El mensaje de Cristo se nos presenta muy claro como una luz alejada de toda sombra y oscuridad. Sin embargo, nos encontramos ante sombras que esconden el don de Dios. Ese don no es otro que el del amor, de la conversión, de la paciencia, del respeto por la vida. Abramos nuestro entendimiento para que como la samaritana conozcamos el don de Dios y así nuestra vida sacie la sed de conocer a Dios. y a este respecto San Angustín nos dice tras haber acogido en el corazón a Cristo, Señor, ¿qué otra cosa habría podido hacer esta mujer si no abandonar en la ánfora y correr a anunciar la buena noticia? El encuentro con Cristo como persona viva que colma la sed del corazón no puede sino llevar el deseo de compartir con otros la alegría de esta presencia y hacerlo conocer para que todos lo puedan experimentar. Es necesario renovar el entusiasmo de comunicar la fe para promover una nueva evangelización en las comunidades y de los países de antigua tradición cristiana que están perdiendo la referencia a Dios de forma que se pueda descubrir la alegría de creer. El propósito para hoy buscaré hacer un acto de caridad siendo consciente de que todo lo que hago a uno de mis pequeñitos por amor a Dios es a Cristo a quien lo hago. Hagamos oración. Jesús, tú me conoces bien, dame fuerzas y una mirada espiritual para descubrirte en todos los seres que me rodean en mis familiares, mis vecinos, mi compañero de trabajo, en mi comunidad, tanto con las que me llevo bien como con las que aún no tengo ningún acercamiento, que te vea tanto en el mendigo como en mi patrón y que pueda transmitirte a ellos que mi gran ilusión sea servir, ayudar a mi hermano como este que necesita, que tiene todas las necesidades y en lo que sea posible hacer su yugo más leve. Amén. Amén.